Tras conocerse los casos de coronavirus en Colombia, en las droguerías se ha generado una disminución en la venta de tapabocas ante la alta demanda por parte de la comunidad, pero para los vendedores ambulantes ha sido la venta primordial antes de la cuarentena y en medio del toque de queda. Quienes han aprovechado la situación son los vendedores informales que están comercializando los tapabocas desde $1.000 a $1.500 pesos. Sí, los está usando, claro, porque es una protección para el COVID-19, porque tenemos que protegernos nosotros y proteger a nuestra familia. Las autoridades de salud han hecho un llamado a la calma a la ciudadanía y basarse en la información oficial.